Tú me tratas así, y lo haces tan bien, eres lo mejor Y te comienzo a extrañar, y la distancia nos separa cada vez más Cada vez más extraño tu piel, me vuelvo loco por besarte de nuevo Quiero volverte a ver, para contarte todo lo que siento No me hago la idea de que aquí tú no estés, todo mi mundo lo has dejado al revés Te alejaste de mí sin decirme por qué, rompiste mi corazón y aquí me estanqué Me gustaba como tú me tratabas, y como eternamente me mirabas No me atreví a decir lo que sentía, que tu belleza al piso me movía Tú haría todo por volverte a ver, que sientas lo mismo que yo Hoy juntos despertará la mar, cada vez más extraño tu piel Me vuelvo loco por besarte de nuevo girl Quiero volverte a ver, para contarte todo lo que siento Quiero volverte a ver, así podré decir lo que siento Que ya no aguanto el sufrimiento De que tú no estés aquí Panamá y México, México y Panamá En el remix oficial Jayfer, Denny Luna, ProHit Music Las cosas no salen como uno quiera a veces Pero bueno, así es la vida Hay que seguir adelante Jayfer, Denny Luna, México y Panamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!